Tu eres el hermano del alma, realmente el amigo Que en todo camino y jornada estás siempre conmigo Aunque eres un hombre aún, eres alma de niño Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos Y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos Es tu corazón una casa de puertas abiertas Tu eres realmente el más cierto en mis horas sinceras En ciertos momentos difíciles que hay en la vida Buscamos a que nos ayude a encontrar la salida De aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado Que da la certeza que siempre estuviste a mi lado Tu eres mi hermano del alma, en toda jornada Abrazo y sonrisa sencilla a cada llegada Me dices verdades tan grandes con frases abiertas Tu eres realmente el más cierto en mis horas sinceras No necesito ni la que me da su amistad No necesito ni decir todo eso que te digo No necesito ni decir todo eso que te digo No necesito ni decir todo eso que te digo ¡Bravo!